Hoy te voy a decir los beneficios de la circuncisión. La circuncisión consiste en retirar el prepucio que cubre el glande. En otras palabras, retirar la piel que recubre la cabeza del pene. La circuncisión es una cirugía ambulatoria. Normalmente el paciente se realiza la cirugía en el mismo día y el mismo día es dado de alta y se va a su casa. Claro que tiene que reposar y seguir todo lo que el médico le indica. Pero ahora, ¿cuáles son los beneficios de la circuncisión? Te los voy a nombrar. Número 1. Facilita la higiene, ya que muchos hombres a veces no saben cómo deben lavar o cuidar sus partes íntimas. Número 2. Disminuir las infecciones urinarias y también enfermedades de transmisión sexual. Número 3. También previene el desarrollo de fimosis. Fimosis es la incapacidad de poder retraer el prepucio. O sea, esa piel que cubre el glande, poder retraerlo. Número 4. Menos riesgo de desarrollar balanopostiti, que es la inflamación del glande y del prepucio. Número 5. Menos riesgo de tener parafimosis. La parafimosis es cuando el prepucio no puede volver a cubrir la cabeza del pene. Número 6. Hombres circuncidados tienen menor riesgo de padecer de cáncer de pene. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo. Dr. David informa.